Efemérides en Vengan de a Uno ¿Te gustó? No quiero que sigas No quiero que sigas No, porque hoy te traigo tragedias Tragedias del fútbol Lindas, pintaditas Dame morbo Te doy morbo, tomá Bueno, tenemos en primer lugar Viajamos a Glasgow El estadio de los Rangers El Ibrox Park Sí, exactamente Dice el Ibrox Park como si fuera un parque independiente Ah, fuiste siempre, ¿no? Ah, fuiste siempre al Ibrox Park Un estadio en el que el 5 de abril de 1902 ¿Vos dónde estabas, Jofaro? Terminando la secundaria Sí Se derrumbó una tribuna entera En un partido entre Escocia e Inglaterra Qué lindo el sismo, ¿no? Estaba William Wallace ahí A William Wallace en culo Podrán quitarnos la tribuna Pero jamás la libertad Mal, total Se derrumbó como en Arsenal, ¿te acordás? El motivo El motivo fueron las fuertes lluvias del día anterior O sea, no de ese día Sí, o sea, África, total Murieron 25 personas Y 517 quedaron heridas Santa Fe ¿No? La estructura estaba hecha de madera Sostenida por vigas de acero Algo que cambió cuando en todo el Reino Unido Las cambiaron por gradas de hormigón armado Es decir, cuando Estudiantes todavía no terminó de hacer lo mismo Con su cancha ahora En el primer mundo no solo tienen las Malvinas También tienen a los Beatles Sino que también avanzaron civilizadamente Hacia tribunas de hormigón Ahí tomá Ahí la tenés adentro 100 años antes Pero también en Ibrox Park Creo yo, considerado el templo Mufa La cosa no terminó ahí Mufa Park Ahí tocó Luis Miguel también El 2 de enero de 1971 Se jugó el clásico entre el Rangers y el Celtic Opa, jugó el Rangers, jugaba el Cani El Rangers, sí, el Cani Tocó un par de bandas de rock Cuando decenas de seguidores No, escuchá esto Decenas de seguidores cayeron al suelo por la escalera número 13 Uy, ¿qué parece? Se están tocando todos, no sé por qué La culpa fue la aglomeración de aficionados Que dejó 66 fiambres Y dos gambas de herido Por asfixia y aplastamiento Tranqui Lindo número A partir de ahí se terminó la joda en Glasgow Y todos sentados, sí Con un límite de entradas para 44 mil personas Con políticas de ese tipo le haríamos un favor a Vélez Sí, por supuesto, yo estaba pensando Pero no porque sea lo mere gente Sino porque se dejen de joder con el fútbol Hagan de la Marfitania un Luna Park a cielo abierto Ya que cada vez que juega el Fortín La verdad, chicos, todos sentados o callados Uno lo ve y parece que en Escocia es como que están sentados Porque es un tema de civilización Y son más señores No, en realidad porque se murieron 66 tipos Tal cual, tienen cagazo No me paro ni en pedo Claro Y además están todos en pedo, ¿no? Los escoceses también aprendamos Se la pasan escagando eso en los partidos Como corresponde Cufalo también, yo lo vi ¿Cómo? Sí, sí, sí Pero vengamos al subdesarrollo, chicos Vengamos Vamos directamente a Lima ¿Te suena, Medina? No, no sé, ¿dónde es? Bueno, es en Perú ¿Qué es eso? Bueno Corría el año 1964 en un encuentro entre el local Perú y Argentina Perú Cuidado que ahí la mufa viene por el otro lado Para la clasificación a las Olimpiadas de Tokio ¿No? Como, digamos, una cagada Sí El Estado Nacional estaba lleno, el Estado Nacional Y la selección argentina ganaba 1 a 0 Pero... ¿Qué pasó? Como marca la historia y fiel al hielo ¿Qué año, qué año? 1964 ¿Vos dónde estabas? Yo Estaba saliendo ¿Lo gritaste, el gol? Sí Cagón Todo lo gallego Sobre la ola, los locales nos empatan Nos vacunan los peruanos Tiki Sobre la ola, pero ojo La mano negra de Don Julio ¿Don Julio? Todavía no estaba en la AFA Pero vos las dudas Cinco años tenés Estaba vendiendo en la ferretería El árbitro anula el gol Está bien Y los peruanos absolutamente sacados Entraron al campo de juego Según indican las crónicas Con palos y navajas Qué lindo Dispuestos a buscar al árbitro ¿No? Hasta capturarlo, sodomizarlo Y desparramar sus restos por todo el Machu Picchu Por supuesto Un ritual Un ritual Sí, tranqui Los incas Sin bolsa Sin bolsa mediante, digamos ¿No? Como polémico La típica Por supuesto que represión mediante La policía, como siempre Calmando los ánimos ¿No? Con gases Dejaron una hermosa cuenta de 312 personas muertas Bueno ¿No? La mitad de la población de Lima En ese momento más o menos Qué animada Todo esto porque Haciendo la gran chabán Cerraron la puerta del estadio Sí, no solo eso Cuando las abren No, no, escuchá Cuando las abren La gente sacada Por el temita del gol anulado Sí Y las 3 gambas de muerto Salieron todos en caravana A saquear locales Y violar mulas Y romper McDonald's Seguramente No había No había McDonald's Sí, estaba Había uno Había uno en Lima Eso es en la boca Y es en el primer mundo ¿Qué más tenés? O sea, Buenos Aires No pienso hablar de la puerta 12 No, no Eso fue en blanco y negro Y sí, a mí me bardean Con el gol del Chango Cárdenas Que yo Yo lo voy a bardear A los boteros con sus muertos Sí, a aquella vez en la cancha de River A vos, Medina Te voy a bardear Voy a terminar en Egipto ¿En Egipto? En Egipto Sí, más precisamente El primero de febrero del 2012 Camellos Pirámides Cocaína En el estadio de Puerto Zaid Escuchá 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 los equipos A ver Los hinchas de Al-Mahri Sí Al-Ali Yo creo que esto es una joda Pero bueno Lo copié por la duda Incomprobable No, no es incomprobable Porque hay fotos De los incendios La bengalazos Y todo Fue el 2012 De hecho hay videos Acá nomás Sí, excelente Tranqui Lo podés buscar en YouTube Ya lo estoy buscando Una noche estás al pedo Te lo ponés a ver Tranqui Es como ver ficción, ¿no? Si pasa en Egipto es ficción Escuchame Esperaron Como toda gente civilizada A que termine el partido Los muchachos Ah, bueno Para empezar a cagarse A botellazo Piedra Consoladores Faraones Un quilombo De cosas Y como para seguir Con el ritmo De los peruanos Cuchillo en mano, ¿no? Por supuesto Esto provocó La muerte De 74 personas Y una luquita De heridos Mil heridos ¿Cómo te ves con mil? ¿Los tienes ahí En imagen? Estoy viendo Estoy viendo el video Llevan a un tipo en andas Qué lindo, ¿no? Ahí te Tomá, Medina A un pelado No solo un tipo A un pelado Es el Puma Goiti En Egipto Sí, sí, sí Bueno Una luca de heridos Dejo eso Y 74 personas ¿Qué te pareció? 75 dice acá muertos Te comiste uno El cromanión Dejame Dejame que me lo coma Dejamelo Perdónamelo Papá, dale Cuestión que El primer ministro egipcio Se puso la gorra Suspendió Al gobernador de la ciudad Sí No dejó que durante 5 años Juegue más ningún equipo De nombre raro Sobre todo En Porto Zahid Sí Samid El al-Samid Y encima Disolvió la federación egipcia De fútbol O sea que es más o menos Como que acá Aníbal Fernández Se levante cruzado Y disuelve al AFA Porque la hinchada de Boca Se cruzó con la de Textil Mandiyu Y murieron 23 personas Y un chofer de Bondi De larga distancia Ahí acabé Cufano ¿No te diste cuenta? No, no, no Acabé la sección Tomala Muy bien Gracias Alan Una vez más Por favor Por tanta mal